¿Qué pasa pues, marqueteras y marqueteros? En la clase de hoy vamos a hablar de dos plugins que podemos utilizar para adaptar nuestra instalación de WordPress a SEO. El nombre de estos dos plugins es Joast y RankMath. Antes de ponernos a configurar los plugins SEO, os recomendamos que repaséis la clase anterior si aún no lo habéis hecho. En ella os explicamos qué son las URL amigables y cómo cambiar los enlaces permanentes de WordPress. Desde 2015, que llevamos impartiendo el curso de SEO Posicionamiento Web, que siempre hemos recomendado el mismo plugin a nuestros alumnos, SEO Joast. Pero nada, es para siempre y ha entrado un muy buen candidato a sustituirlo, que es RankMath. En esta clase vamos a explicar Comparativa de plugins, Joast versus RankMath, ambos en su versión gratuita. ¿Por qué mola Joast? ¿Por qué mola RankMath? ¿Cuál os recomendamos? Otros plugins de SEO. ¿Ya estáis preparados? Pues empezamos. Comparativa de plugins, Joast versus RankMath, ambos en su versión gratuita. Tened en cuenta que los plugins se actualizan constantemente. Depende de cuándo veáis esta clase, la información puede no estar actualizada. Este vídeo ha sido grabado en marzo de 2020. Os dejamos un enlace a la descripción para que podáis ver la información actualizada. Ahora pasaremos a comparar las versiones gratuitas de ambos plugins. Tanto con Joast como con RankMath se pueden añadir metatítulos y metadescripciones a cualquier URL, así como controlar el SEO on page. Si no os acordáis de lo que es el SEO on page, os dejamos un enlace en la parte superior de la pantalla y en la descripción a la clase correspondiente. Una de las grandes diferencias entre ambos plugins es que en la versión gratuita de Joast únicamente se puede medir una palabra clave y con RankMath se pueden medir varias. Con ambos se pueden añadir bloques de datos estructurados en Gutenberg, editar sitemaps y decidir si no queréis indexar algún tipo de contenido de vuestra instalación de WordPress. Es en los temas avanzados de configuración donde ambos plugins se diferencian más. Por ejemplo, con RankMath se puede integrar esquema .rg, añadir alts de manera automática a las imágenes, colocar etiquetas no follow de manera automática y abrir links externos en una nueva pestaña. La integración con WooCommerce en Joast es un plugin aparte de pago, mientras que con RankMath es gratuita. Con ambos plugins se pueden importar y exportar las opciones seleccionadas. ¿Por qué mola Joast? Joast lleva muchísimos años haciéndole la vida más fácil a los SEOs. Es fácil de usar y ha ido adaptándose a las distintas necesidades del SEO. Cierto es que tal y como veréis en distintas webs del sector, algunas versiones han traído algunos problemas. ¿Pero qué plugin no las ha traído? Además, cuenta con muchísimas instalaciones activas y buenas reseñas. Prueba de que es un plugin útil aún actualmente. Por otro lado, para alumnos que estén aprendiendo, es sencillo de configurar y cubre las necesidades básicas del SEO. ¿Por qué mola RankMath? RankMath aporta algunas funcionalidades extras que solo serían accesibles si instaláramos otros plugins. Por ejemplo, la integración con Esquema.org o la instalación de SEO local, que en Joast es una funcionalidad premium. El número de instalaciones del plugin ha ido subiendo en los últimos meses y tiene también muy buenas reseñas. ¿Cuál os recomendamos? Nos encontramos testeando RankMath en varios proyectos, por lo que no tenemos claro al 100% cuál es nuestra recomendación definitiva. Como los cambios que se hacen en SEO tardan meses en arrojar resultados, estamos esperando evidencias concluyentes. ¡Vaya mierda! Aún así, os dejamos las siguientes recomendaciones. Si estáis empezando, es posible que queráis utilizar SEO Joast. La razón es que tiene menos opciones y es más fácil de configurar. También tiene muchísima más documentación en castellano, porque lleva muchísimos más años. Si sois usuarios expertos, es posible que RankMath complete algunas funcionalidades. De esta manera, os podéis ahorrar algunos plugins y también mejoraréis los tiempos de carga de vuestra página web. Ambos incluyen la funcionalidad de importar y exportar. En realidad, podéis cambiar de uno al otro, ver qué pasa, testeáis y luego ya elegís el que más os guste. Al migrar, deberéis revisar todas las opciones del plugin para ver si se ha configurado correctamente. Os recomendamos el siguiente vídeo del canal Ayuda WordPress, donde Fernando Tellado lo explica perfectamente. Os dejamos el link por aquí arriba y en la descripción. Sea cual sea vuestra elección, que sepáis que instalar alguno de estos dos plugins no significa hacer SEO. Hacer SEO significa descubrir las palabras clave adecuadas, redactar contenidos, maquetarlo todo, conseguir links desde otras páginas web, mejorar la experiencia del usuario y un largo etc. Prueba de ello es que llevamos 14 elecciones de SEO y es la primera vez que hablamos de plugins. Si esta es la primera clase que veis, os recomendamos que os reviséis la documentación completa del curso. Os dejamos el enlace en la descripción. Otros plugins de SEO. Si no os convence ninguno de estos plugins de SEO, que sepáis que hay muchísimos más. Me los buscáis vosotros. Para encontrarlos, únicamente deberéis escribir SEO a la hora de buscar plugins en WordPress. Os recomendamos fijaros siempre en el número de instalaciones activas, la fecha de actualización y las valoraciones de otros usuarios. Si el número de instalaciones activas y la valoración de los usuarios son altas, mejor será el plugin. Si además han actualizado hace poco y el plugin es compatible con vuestra versión de WordPress, perfecto. Algunas alternativas pueden ser el All-in-One SEO Pack y Autodescription. Pues hasta aquí la clase de plugin SEO en WordPress. Esperamos que os haya resultado súper útil. La semana que viene subiremos dos clases. Una con un tutorial completo sobre SEO Yoast y otro con un tutorial completo sobre RunMath. Ni se os ocurra perderos las clases, darle a suscribirse y a la campanita. Si tenéis alguna duda nos la podéis consultar en los comentarios. ¡Hasta pronto!